Y por segundo día consecutivo, Rey, un equipo de nuestro noticiero, atravesó la geografía pinareña en un helicóptero de la Fuerza Aérea para pulsar los desmanes del huracán Ian a su paso por el occidente cubano. Así es, Giselle. Nuestro colega Diel Bermúdez nos cuenta lo vivido al llegar a Consolación del Sur, Viñales y Minas de Matahambre, donde también se dialogó con el pueblo. Veamos el relato de esta jornada. Hoy amanecimos otra vez sobre vuelta abajo y desde el cielo solo se confirma lo que ya sabemos. La recuperación será paulatina porque las afectaciones son cuantiosas y ha sufrido mucho el fondo habitacional de una provincia que ya arrastra heridas de huracanes anteriores. Esta tripulación de la Fuerza Aérea conduce a nuestro equipo hacia Minas de Matahambre. Vamos junto al viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, el miembro del secretariado Félix Duarte Ortega y las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial. También nos acompaña el general de división Víctor Rojo Ramos, jefe de la dirección política de las FARC. Todos vemos los destrozos que dejó el huracán en Consolación del Sur, donde cerca de 70 instalaciones educacionales tuvieron algún tipo de afectación y más de un centenar, sumadas las del sector de la salud y el comercio y la gastronomía, no escaparon de la furia de los vientos. En el estadio de Consolación la gente saluda desde lejos y muchos no saben, a falta de electricidad y comunicaciones, que casi el 90% de la producción tabacalera local, la mayor del país, se vino abajo del mismo modo que las casas de tabaco, de escogida y de espalillo. Ahora tenemos que tratar de apoyarlo, trabajar en la preparación de productos de ciclo corto, el boniato, la calabaza, los órganos pónicos para la campaña de frío, los vegetales y bueno, una campaña de siembra muy importante a partir de ahora. En Viñales no fue tan cruel el huracán Ian, aunque decirlo así no suene del todo justo, porque cualquier daño en estos tiempos resulta significativo. Mejor lo pasaron en Mantua y Sandino, los únicos territorios que solucionarán las averías de sus redes con las fuerzas locales. Al resto sí llegarán brigadas de apoyo, por ejemplo a Santa Lucía, donde la imagen desde el cielo no parece tan dantesca, pero abajo las historias tienen diferentes edades y matices. El ciclón fue fuerte, derrumbó muchas cosas, por poco derrumbó las casas. ¿Y tú dormiste esa noche? Yo sí. ¿Pero tus padres no? No. Y para estos barrios aquí atrás, la mía se me llevó la mitad y más adentro, la vecina de al lado, muchas casas destrozadas y muchas casas, muchos árboles casi todos destrozados. En el barrio El Almácigo, enclavado en este Consejo Popular, un intercambio con el pueblo permitió pulsar preocupaciones entre los vecinos. Mi casa quedó, se derrumbó, sí. Y tengo un niño con problemas chiquitos y no he podido meterme en mi casa todavía. Ahora lo que entre todos tenemos que contribuir a recoger, a ver todo lo que podemos recuperar, porque perdimos mucho techo, pero hay algunos que lo podemos recuperar y poco a poco también iremos recibiendo los recursos que se necesitan. Recuperando los recursos que tenemos, eso es lo que vamos poniendo en techo, un pedacito de teja que cogemos por aquí, otro pedacito por acá. Ya han pasado por las casas de ustedes para hacer el levantamiento de los daños, ahora se va evaluando y entonces se determina por orden qué casos primero, qué casos después. Trataremos de ir haciendo a la par acciones para ir mejorando las condiciones de todos. Pero bueno, lo que le pedimos también es confianza, contribuir. Ahora tenemos que ayudarnos mucho en la construcción de la vivienda, no podemos esperar a que alguien venga a construir. Apoyaremos en la construcción, pero hace falta que la familia también se sume, los compañeros de trabajo, para en el menor tiempo posible podernos recuperar. La nobleza de esta gente es memorable, aunque no por ello dejaron de expresar su descontento por los problemas con el abasto de agua y la solución demorada de los casos más críticos. Hay que ver qué de lo que podamos recuperar en el sector estatal, que tal vez no nos sirve más para ponerlo en el lugar donde lo tenía, cómo lo podemos utilizar para ayudar a los trabajadores que tenemos ahora mismo en condiciones desfavorables. En diálogo con representantes de diversos organismos y sectores, con un rol decisivo durante la fase recuperativa, Tapia Fonseca indicó priorizar la atención a los evacuados y a las familias vulnerables, la entrega de la canasta básica y el acceso de los damnificados a los recursos, ubicando estos más cerca de la comunidad. Tenemos que revisar cómo vamos a atender a los casos vulnerables, que eso no se chequea en oficina, adquilará casa. Entonces, ¿quién es la delegada de ella? ¿Qué están haciendo los CDR de esa circuncrición? ¿Ella es federada? ¿Qué está haciendo la federación con esa compañera? El delegado. Hay un trabajador social en la circuncrición. Nosotros tenemos que poner a funcionar las estructuras que tenemos creadas. En el reconocido enclave industrial de minas de mataambre, se había afectado el techo de la planta de plomo de la empresa geominera, pero ya se logró recuperar la cubierta y la mina está activa para producir concentrados de plomo y zinc, al tiempo que reiniciaron las operaciones portuarias. Al término del recorrido, encontramos en la pista, listo para partir hacia Puerto Esperanza, al general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín, viceministro primero de las FARC. Conocedor de las tareas de dirección ante eventos de esta naturaleza, convocó a la incorporación inmediata de todos los organismos y entidades del territorio en las tareas de recuperación. La solidaridad de Cuba no le faltará a vuelta abajo, pero los pinareños han de comandar todo cuanto se haga para borrar las huellas de este huracán. Rayler Fuentes, Alberto Dumas y Abriel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.